Yo la raza, ahora vamos a hablar o mejor dicho hablaré sobre mi humilde opinión sobre esta serie, es de verdad que ni la semana que habían hecho esta serie resulta que a Pony le han hecho un rule 34 en serio. No me jodan, para dar un poco de contexto este canal está conformada por lo mejor dicho está con este canal SMG4 y sinceramente ya me vi el capítulo y si está chido y del todo y Pony sinceramente se me hace parecido a Tomoko Kuroki. Esto es algo magnífico y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante, míralo. O que son muy alteradas nada más, en fin, sinceramente la gente solo habla más de Pony que los demás personajes, o shippean con el Pony con el conejo váyanse a la verga jaja. Lo malo de sacar un episodio o un capítulo de algún capítulo la persona que más le interesa le sacan el rule 34, ¿están bromeando? De que en serio no dejan en paz a los creadores no mames, en fin no no, la otra cosa es que hay niños ardidos que dicen que los inodoros habladores son lo mejores que esa serie, sabiendo que solo tiene un capítulo y es muy largo, no seré un pinche fan loco de esta serie, defendiéndola diciendo que esta es joya y el inodoro hablante no, cuando realmente hay mucha diferencia de opinión sea no más. Estúpido o no, pero en fin, solo quería expresarme sobre esta serie y ver si consigo vistas no mames jaja, próximamente haré un vídeo o mejor ya no, y nos vemos hasta la próxima, adiós. Mientras te beso la boca Demasiado Quiero que se repita la ocasión Quiero que mi tío me lo meta de nuevo Bebé, ¿qué tal si yo te paro el huevo? Y me lo como todito yo